Las historias de mis juguetes Ven, te presento a mi amigo. Imagínate, él tiene cola en lugar de las piernas. Uy, ¿qué dices? A mi amigo le encantan las magdalenas de chocolate. Bueno, bueno, llama a tu amigo a ver cómo es. ¡Wake! ¡Wake! ¡Ven aquí! ¡Te he traído tus magdalenas de chocolate! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado con el lago? ¡Bolsas y basura en todas partes! ¡Wake! ¡Wake! ¿Qué está pasando? ¡Qué sucio está el lago! Barbie, no te lo vas a creer. Se hizo imposible vivir en el lago. La gente contamina. Todos los días contamina mi casa. Parece que tendrás que mudarte un tiempo a otro lugar y nosotras limpiaremos el lago. ¡Sí, sí! ¡Oh, sí, sí! Es una buena idea. Pero necesito agua. No puedo vivir sin agua. Sí, ¿sabes? En mi casa hay una excelente piscina. ¿Puedes alojarte allí? Espéranos, pronto regresamos. Y yo mientras puedo comer mis favoritas magdalenas de chocolate. ¿Cómo le llevamos a Wake del lago a la piscina? Tal vez en esta bicicleta. ¿Qué dices? Él no tiene piernas. No puede ir en bici. Bueno, entonces, ¿en tu descapotable? En el descapotable tampoco funcionará. Wake debe estar constantemente en el agua. Tengo una idea. Llamemos al camión y llenemos la caja de agua. ¡Mmm! Estas magdalenas de chocolate son tan deliciosas. ¡Wake! A mi casa irás en este camión. Te ayudamos. Así, un poco más. ¡Hop! ¡Wow! Perfecto. Estoy cómodo. Ahora vamos a echarle agua. Chicas, por mí ya es suficiente. Bueno, ya está. ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Qué casa más grande! Con nosotras no te aburrirás. Y aquí tengo la piscina. ¡Guau! ¡Genial! Me siento como en mi lago. En esta silla puedes reemplazarte por la casa. Y aquí están tus magdalenas favoritas. Descansa y siéntate como en casa. Nosotras vamos a limpiar tu lago. ¡Guau! ¡Genial!